Miramos las estrellas por la ventana. Juntos crecimos entre las flores y, quizá, con un pequeño impulso, pudimos volar. Entre frutos vestidos de manifiestos, supimos quién era quién y, tal vez, con un pequeño gesto, pudimos enamorar. Igual que una luz que no cambia, en el reflejo de estos momentos perdimos otra vez aquel día como una huella en la nieve. Resguardados entre las disculpas, tal vez fuimos tomando distancia y, quizá, por un pequeño equívoco, pudimos extrañar. Entre estaciones de silencio no llegará nuestra alegría y, tal vez, con un nuevo comienzo podamos remontar. En el rasgo que el tiempo sigue trazando en el tejido del olvido, perdimos aquellos instantes como una llave que se oxida, igual que una luz que no cambia. En el reflejo de estos momentos perdimos otra vez aquel día como una huella en la nieve. Entre frutos vestidos de manifiestos sabremos quién será quién y, tal vez, con un pequeño gesto podremos enamorar. Gracias. 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 Gracias.